Sanando heridas de tu historia Dios es capaz de mostrarnos todo aquello que hemos hecho y todo aquello que debemos resolver para beber el agua sanadora que Él nos brinda. Es necesario tener el valor de descubrir lo que tenemos y lo que no, lo que hacemos y no, para así transformar nuestro caminar. Utilicemos en nuestra vida las seis fortalezas familiares para apoyarnos y lograr sanar las heridas. Primero, vivamos en compromiso para apoyarnos en las buenas y en las malas. Segundo, expresemos aprecio y afecto. Tercero, la comunicación positiva es la clave para exponer al otro lo que sentimos y así comenzar a sanar. Juntos, acompañémonos en momentos de debilidad y tristeza y mostremos amor siendo empáticos. Quinto, tengamos la habilidad para manejar las crisis y los problemas de manera afectiva. Cooperemos para resolver las desavenencias juntos y aprendamos siempre de lo que pasó. Sexto, mantengamos el bienestar espiritual. Inculquemos valores y principios para fortalecer día a día nuestra fe. La buena noticia es que podemos sanar en nuestra familia, resolviendo las áreas a mejorar. Desde las fortalezas que tenemos y de los dones que Dios nos ha regalado para transitar el camino juntos. Animados por la palabra de San Juan Pablo II que dijo Hermanos y hermanas, no tengáis miedo de acoger a Cristo y de aceptar su potestad. Entreguemos al Señor nuestra sanación y la de nuestras familias. Mis fracasos son esos miedos que yo llevo.